El cuerpo de Celedonio Garay no soporta más. Acaba de ser lanzado a una helada carretera del caserío de Guasilluja de Bamba, en Cajamarca. Es la noche del 10 de junio. 18 días después, este hombre habrá muerto. ¿Qué te quedaron de presa? Todo el día. ¿Todo el día? Al descubrir su cuerpo, los ronderos que lo hallaron se enfrentan con lo peor. Las huellas, aún frescas, de una masacre. Muslos hinchados, moretones, carne viva y sangrando. La espalda carcomida por los latigazos. Golpes que parecen no tener una explicación, salvo uno. Es el castigo que sus propios familiares le dieron porque dicen, Celedonio fue infiel. Y el infiel, aquí, no merece ningún perdón. La mujer a la que se refiere Celedonio es Luz Armandina Tasilla Campos. Ella sería la causante de la mortal golpiza que recibió el veterinario el pasado 10 de junio. Tiene 21 años, un hijo de 6 y convivía en el cacerío de Piedra Redonda con Marcos Jambo Estela. Ante la policía, ella narró al detalle lo que ocurrió ese día. Lo primero y más importante fue que aceptó haber mantenido una relación extramatrimonial con Celedonio, quien le llevaba 12 años. Debo decir que era mi enamorado desde marzo del presente año. Lo conocí porque llegaba por mi domicilio a curar el ganado. Primero éramos amigos. Luego ya empezó mi relación. La joven dijo que aprovechaba para ver al veterinario cuando su marido se iba a trabajar en su tractor. Aseguró que el día en que fue masacrado, Celedonio se le acercó cuando ella pastaba a sus animales. Nos pusimos a conversar y luego mantuvimos relaciones sexuales. Para su mala suerte, esa vez serían descubiertos. Celedonio nació hace 33 años en el caserío La Lumbre, una zona greste ubicada a tres horas de la ciudad. Fue criado por sus tíos desde niño, pues su madre murió cuando tenía tres años y su padre purgaba condena por un crimen que, dice, no cometió. A los 25 años, el cajamarquino aprendió a curar ganado. Por su talento, se hizo rápidamente conocido en los alrededores. Él ha sido un buen profesional. Él fue un buen joven que quizá él no se ocupó de algunas cosas males de decir, la borrachera, o de repente de decir que sea un ladrón, que sea de repente un enviolador. Don Alfonso recuerda que Celedonio era además un padre amoroso. Tenía cuatro hijos, los dos últimos con Sabina Bustamante. Sin embargo, cuenta su padre que la mañana del 10 de junio, mientras revisaban sus vacas, su hijo recibió por teléfono un mensaje inesperado. Me dice, tengo una llamada, una mala noticia. ¿Qué ha pasado? Pescado el celular, en la mano derecha. Y me dice, papá, ahorita me llama Marino Campos Julón, que hoy día me matan. Marino Campos Julón es primo de Celedonio. Él y sus hermanos Walter y Reinaldo fueron acusados por el veterinario de haberlo molido a golpes en el cacerío El Amaro. Le pegaron para defender el honor de su prima Armandina. Él nos dijo así que lo habían pegado y ahí lo habían colgado. ¿De dónde? De sus testículos lo habían colgado. Que lo han dado un ácido de batería. Ácido de batería y lo habían dado de tomar. Sí, lo habían dado de tomar. Los hermanos Campos habían castigado a Celedonio con prácticas más extremas que las aplicadas por los ronderos. Así lo cuenta la doctora que lo atendió horas después de ser encontrado. Estaba frío, su temperatura era 35 grados. Además, orinaba sangre. La madrugada del 11 de junio, Celedonio quedó inconsciente. Había llegado al hospital de Cajamarca. Seis días después, despertó. Pero solo lo hizo por unas horas. Allí volvió a acusar a los hermanos Campos de haberlo torturado. Luego de eso, entró en coma y murió finalmente el domingo 28 de julio. Las heridas internas y una grave insuficiencia renal fueron las causas. Él es Simón Aguilar. Es tío de Armandina, rondero y la policía lo busca desde hace semanas. Ha sido acusado por la familia de Celedonio Garay de haber participado en su golpiza junto a sus primos, los hermanos Campos. A veces por lo que uno le da la confianza, llegan y hacen estas cosas. Bueno, no sé, a veces por lo que la mujer quiere o también porque el hombre tiene poder de seducción y hace lo que quiere. Aguilar nos aseguró que se entregaría el lunes pasado a las autoridades y antes quiso dar su versión de lo que ocurrió aquel día fatal. Luego de eso, sin embargo, desapareció sospechosamente. Cualquier persona nos roba, incluso nos quita a nuestras mujeres. Para la justicia eso nada más, eso no es ni una falta siquiera, pero para nosotros sí. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, cuando hacen esas cosas, destruyen hogares. Como campesinos nos hemos acostumbrado siempre a darle sus pencazos. Volvamos al lugar de los hechos. Esta es la cueva del cerro en donde lo hicieron toda la torturación. Ahí hay unas telas en donde se encontró, que con eso lo vendaron, que eran unas cintas amarillas. Se encontró algunos pedazos de pantalones, una chompa. Armandina también sería golpeada. Walter Campos, tío de la joven, está en la cárcel tras haber confesado su culpa. Walter ha asegurado que solo él y Simón Aguilar golpearon a Celedón. Sin embargo, Aguilar da hoy una versión distinta de la cantidad de personas que lo golpearon. Cinco o seis personas nomás, no había más. Se ha pencao varias veces. O sea, cada uno a veces daba uno o dos pencazos. Él simplemente ya trata de retirarse más o menos a las seis de la tarde. Si eso fuera cierto, ¿por qué Celedonio apareció tirado medio muerto en una carretera de Cajamarca? O sea, no sé más adelante qué es lo que ha podido pasar, porque en el momento que nosotros ya le hemos corregido, el señor ha estado perfectamente, o sea, de estar pencao, ha estado pencao. Pero a pesar de la declaración de Celedonio, el Poder Judicial no ha admitido la solicitud. Nosotros no lo hemos matado. Si lo hubiésemos matado ahí, si dijéramos, o sea, nos ganó la mano y lo matimos. Mientras esto ocurre, la viuda del veterinario defiende a capa y espada Celedonio, a pesar de cargar con la traición de su marido, hoy muerto. Y sin temor alguno, lanza una advertencia mortal. En caso de que no hagan justicia las autoridades competentes, actuaremos con nuestras rondas campesinas. Y lo haremos así conforme que lo han hecho también. No solamente confío en Dios. En Dios nada más confío, porque las cosas, como se dice, ya se han hecho. ¿Qué vamos a hacer? No solamente confío, porque las cosas, como se han hecho.